Seguimos con mucho más de Cheque al Día y como lo hemos dicho en los cortes anteriores tenemos el privilegio de contar con esta talentosa mujer bailaora, coreógrafa, talentosísima venezolana, Ciudy Garrido, bienvenida Ciudy, teníamos tiempo ya conversando para que nos acompañaras pero ahora vienes con esto que tengo aquí en mis manos y nos vas a contar todos los detalles del Flamenco Íntimo, tu nuevo show. Así es, así es, bueno con muchísima emoción en junio estuvimos en el Adrian Arts, tuvimos un sold out agotado totalmente y bueno a petición del público regresamos ahora con esta temporada en el Colony Theatre. Tu primera vez. Eso te iba a decir, es primera vez que me va a presentar en ese teatro, van a ser tres días solamente y venimos con uno de mis espectáculos predilectos que es Flamenco Íntimo, es un show que es muy cambiante porque él va evolucionando dependiendo de los artistas que nos acompañan en la escena. Me van a acompañar dos cantadores maravillosos que son David El Galli e Ismael Fernández que vienen directamente de España, toda la música original del maestro José Luis de la Paz y Adolfo Herrera, venezolano maravilloso, percusionista y las bailarinas de la compañía, bueno un espectáculo que es como digo yo todo un paseo por todos esos colores maravillosos del flamenco. Además que todos los que hemos respetado, admirado y seguido tu carrera sabemos que bueno que te diferencias de las demás bailaoras porque mezclas en el escenario, fusionas diferentes géneros, el flamenco, el hip hop, me encanta porque eres como tu apellido. Una guerrera. Una guerrera en el escenario. La verdad me gusta muchísimo lo que es la fusión y me gusta mucho sobre todo el intercambio cultural con otros géneros, particularmente Flamenco Íntimo como lo dice su nombre es el espectáculo más flamenco de nuestro repertorio, pero siempre mantiene esa teatralidad de la que estás hablando. Y música en vivo. Música en vivo por supuesto y sobre todo como esa línea contemporánea que siempre manejamos en la compañía, así que van a ver un flamenco puro pero al mismo tiempo muy actual y estilizado y de una manera muy íntima porque es un teatro de apenas 400 personas, así que tengo años que no me presento en un teatro de esa magnitud y siento de verdad que la energía de todos los artistas va a explotar en esa sala, así que tenemos muchísima emoción de este fin de semana. Judy, sabemos que te vas a estar presentando acá el 5, 6 y 7 en Miami en el Colony Theater, pero Flamenco Íntimo se trata de una gira que estás presentando por algunas ciudades, quiero saber un poco más. Mira, Flamenco Íntimo se ha presentado en muchos lugares aquí de Estados Unidos, lo hemos llevado a Orlando, a Houston y bueno ahorita viene para Miami, es tercera vez que se presenta en la ciudad de Miami, es un espectáculo que ha tenido siempre muchísima acogida por el público y sobre todo por lo que te digo, porque la gente lo repite ya que cambia, él trata un poco de la intimidad del artista y tal y como lo dicen, la intimidad de nosotros va cambiando y evolucionando dependiendo de nuestro estado de ánimo, de lo que queramos contar en ese momento y por eso es un espectáculo que es cambiante, es una revista musical. O sea que lo que vamos a ver en esta oportunidad, a lo mejor si te presentas en otra ciudad, cambia. Sí, así es, tiene como un repertorio básico, digamos lo que son los solos de los músicos, lo que son mis solos, los números coreográficos, pero está constantemente evolucionando y cambiando. Esas imanes que ustedes veían ahí eran en Ecuador, en Guayaquil, que lo estuvimos presentando. Ahorita el 2 de septiembre como estoy viendo. Estuvimos, sí, estuvimos dos funciones y bueno eso estuvo agotado, fue de verdad espectacular y bueno como te decía, siempre lo hemos presentado en teatros de mil personas para arriba y como su nombre lo dice, está realmente en un teatro íntimo, además en esa locación tan hermosa que es en pleno Miami Beach, estamos súper, súper emocionados. Además que me gusta porque tú tienes el control de todo en el escenario. Así es. Tú controlas lo que está pasando, la música, los sentimientos, la pasión que siempre le pones a tus coreografías. Y como yo le digo, es un viaje para los que son amantes del flamenco, es un viaje por todas esas sensaciones porque van a ver desde una soleá súper dramática en hombres, es uno de mis números predilectos que es uno de los solos que hago que habla de esa fuerza de la mujer en un mundo de hombres, que te tienes que poner esos pantalones y guerrear y tener esa fuerza para salir adelante hoy en día. Y luego entonces ves la feminidad, por ejemplo, de las Guajiras, que es un número que tiene mucha influencia cubana de La Habana y baila la mujer con bata de cola, luego ves unas alegrías del cuerpo de baile que te trae lo que es el mar y así es un viaje por diferentes sensaciones transmitidas a través del arte flamenco. Y fíjate que tú lo mencionas en todos tus proyectos, es una fuerza telúrica, o sea un fenómeno sobrenatural y ya lo acabas de mencionar porque pasas por diferentes emociones y diferentes estados de la mujer, que eso también me gusta. Bueno, eso que acabas de decir no lo digo yo, lo dijo el nuevo Herald en la última crítica que tuvimos hace dos meses que estuvimos en el Adrian Arch, que de verdad hizo una crítica maravillosa con la última obra, Amor Brujo, esa fue la obra que estuvimos girando hasta el verano y ahorita estamos retomando lo que es flamenco íntimo y bueno, para el año que viene vienen muchísimas sorpresas. ¿Qué vienen? Adelante. Muchísimas sorpresas, de aquí nos vamos camino para Los Ángeles, para unas sorpresas que vamos a estar preparando para el año que viene allí, así que no se pueden perder porque probablemente sea de las últimas veces que puedan ver esta edición de Flamenco Íntimo porque el año que viene ya venimos con cosas nuevas. Precisamente eso te quería preguntar, que tenemos audiencia que nos ve desde todas partes del mundo, la gente que está pendiente de ti, ¿dónde van a ser tus próximas presentaciones? Mira, abiertas al público, estas van a ser las últimas presentaciones de este año. Por ahora, wow. De este año, porque nos vamos a embargar en un proyecto que si Dios quiere nos va a traer muchísimas cosas maravillosas, pero que sale adelante el año que viene. Entonces, digamos, presentaciones para el público, estas van a ser las últimas presentaciones mías y de mi compañía, así que no se las pueden perder y tienen que entrar ya a comprar sus boletos. Y para conocerte un poquito más, esa esencia de bailaora viene de familia. Sí, claro, mi madre, mi bellísima madre que todavía sigue en Venezuela, ya tiene su escuela de flamenco desde hace más de 50 años, es una de las pioneras en lo que es este arte en nuestro país, que ha adoptado el flamenco como si fuera propio. La verdad es que la afición al flamenco en Venezuela es algo espectacular. Y bueno, yo desde chiquitica nací lo que fue en la escuela de mi madre y mi madre también productora de espectáculos, así que también iba de gira con lo que era su compañía desde pequeña, tras bastidores, con los músicos flamencos. Y eso definitivamente me motivó muchísimo, aunque yo siempre digo que si no hubiese crecido en un hogar así, de alguna forma lo hubiese encontrado, porque bueno, existen muchos hijos que no necesariamente siguen el camino de los padres y la verdad, desde pequeñita era como que se me veía que lo mío era el flamenco y el baile en general. Y bueno, sí, crecí con eso en casa y yo sí tomé la decisión de dedicarme a lo que era la compañía profesional. Hace dos años la compañía se mudó a la ciudad de Miami, donde estamos establecidos y ahora desde hace un año tenemos nuestra propia sede en North Miami, donde también se imparten clases para todas las edades. Estamos formando desde niños pequeños hasta adultos y los entrenamientos por supuesto de la compañía, así que estamos trabajando muy duro. Tienes muchos proyectos en conjunto y ya que mencionas que el pueblo venezolano te ha apoyado tanto en tu carrera, ¿qué mensaje le das a todos los venezolanos que están pasando por esta situación tan difícil, tan crítica? Sí, yo creo que lo mejor que podemos hacer es dar lo mejor de cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros lleva la bandera de nuestro país y la esencia de nuestro país a donde vamos. Y cada escenario que yo piso con muchísimo orgullo digo que soy una bailadora de flamenco venezolana y que todo lo que soy es gracias a lo que mi país me dio. Y cada vez que nosotros de alguna manera triunfamos, somos exitosos en cualquiera de las disciplinas, carreras que desempeñemos, nosotros estamos dejando el nombre de nuestro país en alto. Bueno, ya para finalizar nuevamente invita a todo el público a que no se pierdan de este gran show flamenco íntimo. Claro que sí, invitarlos a todos a que no se pierdan el próximo 5, 6 y 7 de octubre en el Colony Theatre. Voy a estar dejándolo todo junto con 13 artistas en escena maravillosos venezolanos y de España. Pueden entrar a comprar sus entradas ya en lo que es la página web del Colony Theatre y también pueden entrar a lo que son mis redes sociales Ciud y Garrido y mi página web y ahí tenemos toda la información. Ciud y Garrido en todas las plataformas digitales. Así es, los espero. Muchísimas gracias por acompañarnos, un honor que estés aquí con nosotros, Oscar. Gracias por tenerte y esperamos verte en los próximos días en el Colony Theatre, ¿cierto? Claro que sí, allá los espero. Gracias. Un éxito asegurado y de esta manera despedimos nuestro programa por el día de hoy. Hasta una próxima edición. Este programa fue presentado por Armandeus, International Hair, Salón and Spa. Nutri Snack, enjoy sweets without sugar. Easy Car, entras caminando y sales manejando. Sonny South. Pintura y decoración. Transformemos tu espacio. ¡Suscríbete al canal!